chibetes hoy hablaremos de una celebración con una fuerte influencia de los estados unidos la celebración anglosajona de halloween que se ha popularizado entre la población mexicana y muchas familias que acostumbran también a hacer ese festejo como algo muy divertido atención bebés niños y niñas con ustedes los chibetes gael sabes que es el halloween es la víspera de todos los santos también conocido como noche de brujas noche de muertos o noche de víspera de difuntos es una celebración donde se combina las doctrinas celtas y cristianas se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre las familias amistades comunidades anglosajones como canadá estados unidos irlanda o reino unido y en menor medida lugares como españa y américa en esa noche es una fecha asociada con los muertos y las almas en pena las brujas y hechiceros el terror personajes de ciencia ficción y hechos reales de asesinos seriales estas características se deben a su cercanía con el día de los difuntos que originó la iglesia católica y que se conmemora el primero de noviembre como en otros festivales del año nuevo en esta fecha los muertos volvían a estar con los vivos los celtas hacían sacrificios humanos y de animales en honor al dios samain señor de la muerte este día marcó la finalización del verano y de la cosecha de manzana y el comienzo del oscuro y frío invierno momento del año que se asoció con la muerte humana chibetes los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del año nuevo era una fiesta de transición el paso de un año a otro como de apertura al otro mundo el día se asocia a menudo con los colores naranja negro y morado y está fuertemente ligado a símbolos como jack o lanter que es una calabaza tallada a mano y toma su nombre del fenómeno natural conocido como fuego fatuo este festejo es más tradición de eeuu y le dan gran participación a los niños y también en algunos países de hispanoamérica como en méxico se acostumbra a salir por la noche con los niños más pequeños disfrazados a pedir dulces y van cantando las actividades típicas de halloween son el dulce o truco las fiestas de disfraces además las fogatas la visita de casas embrujadas las bromas la lectura de historias de miedo y películas de terror los personajes más conocidos para disfrazarse son drácula frankenstein brujas magos de zombies momias y la decoración de las arañas arañas murciélagos de las oscuras y cosas típicas de terror chivetes durante la ceremonia del 31 de octubre es una fecha la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra y para ahuyentar estos espíritus los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente con las cenizas y restos de los sacrificios hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses en cambio los sacerdotes de druidas realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día de un modo más cristiano así mismo se celebra el sabat o fiesta de brujas quienes se reunían para ofrecer sacrificios a satanás señor de la muerte entonces el significado de halloween fue cuando el emperador constantino decretó que los habitantes de su imperio se convertirían al cristianismo muchos ritos paganos se introdujeron fue así como el festival de samaín se infiltró chinetes no olvides suscribirte al canal y dale like y 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